¡Adiós! Hay que recoger la ropa del armario Hay que comer a las menos cuarto para estudiar Ya se me quita la guasa Ya no sé cómo me late el corazón Por favor, qué desesperación Con tanto estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies Con tanto estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies Lo más chungo fue Pero el curso de piano hago en natación Y teatro Y después Voy un paseo al gato Con la tarde estoy En clase de acuarela Y a merendar En casa de mi abuela Si sigo así Ya me están clonando Ya no sé cómo me late el corazón Que grita por favor Qué desesperación Con tanto estrés Estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Estrés Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies Con tanto estrés Estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Estrés Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies Con tanto estrés Y un domingo cada mes Cierro mi habitación Tiro al despertador Por Dios Qué desesperación Con tanto estrés Estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Estrés Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies Con tanto estrés Estrés No paro de correr Mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más Estrés Me voy a caer Colgado en la travesa hasta los pies